A usted, la Unión del Cambio Nacionalista exige la renuncia de la Ministra de Educación, Cintia del Águila, a su entender, no se ha manejado bien el tema de los normalistas. La Unidad del Cambio Nacionalista pidió la renuncia de la Ministra de Educación, Cintia del Águila, aduciendo que no quiere dialogar con los normalistas, especialmente de los departamentos, quienes como ejemplo, Chiquimula, tienen tomadas las instalaciones del instituto. Le solicité la renuncia en forma irrevocable a la señora Ministra, para no llegar al Pleno a una interpelación y después de la interpelación pedir el voto de falta de confianza, que estoy seguro que la mayoría de honorables diputados del Pleno del Congreso apoyarían esa propuesta de UCN. Así es que esa es la molestia que tenemos, que viene la señora Ministra con amenazas en contra de los estudiantes de las escuelas normales de Chiquimula. Si es necesario, retomaremos la interpelación para decirle a la Ministra que sus malas políticas que está utilizando en el Ministerio son malas en contra de la clase más necesitada, en este caso, las escuelas normales. La ministra se refirió al pedido de los diputados de la bancada UCN al respecto. Yo no creo que haya sido en ningún momento, como dijeron que venía aquí, con falta de humildad. Yo les conté lo mismo que les estoy contando a ustedes, que el proceso por dónde iba, para cuándo se va a terminar, cuándo nos dan la solución, y cuál es la alternativa que estamos buscando para los alumnos. No en ningún momento dije, el año está perdido. Si no comenzamos desde ya, el año está en alto riesgo, porque el tiempo ya no da para recuperar las clases perdidas.